El profesor de la Universidad Cardenal Herrera CEU, José Vicente Carmona, recibe a CECOVA en su estudio. Carmona es enfermero, pero también es antropólogo. Por esta razón, hemos querido preguntarle sobre otras pandemias que hayan amenazado a la humanidad y preguntarle qué diferencias destaca sobre la situación que vivimos y otros episodios anteriores. Lo primero que le hemos querido preguntar es qué diferencia la COVID-19 de otras enfermedades. El COVID-19 es un virus que, en este caso, con relación a lo que serían las manifestaciones que produce, puede producir desde manifestaciones leves, por ejemplo, tos, disnea, fiebre, hasta manifestaciones más graves. En este caso se han evidenciado problemas pulmonares importantes, en este caso como son las neumonías bilaterales, pero últimamente también en pacientes críticos se ha evidenciado el problema del tromboesbolismo. Es decir, que una vez generada esa neumonía, también se han producido coágulos, que han producido isquemias y falta de riego en órganos vitales. No solamente el cerebro, el corazón, sino órganos, por ejemplo, a nivel digestivo. O sea, que muchos de los pacientes no han fallecido solamente por la neumonía, sino por las coagulopatías que produce este virus. Primero, intenta atacar a esas personas cuyo sistema inmunitario está deficitario o también provoca una disminución del sistema inmunitario causando la enfermedad. Si una persona tiene un sistema inmunitario potente, pues tolera mejor la enfermedad. Con el entusiasmo con el que nos cuenta el orden de sus libros o los títulos que hacen referencia a temas como el amor o la religión, responde a otra pregunta de contenido histórico, esta vez sobre otros virus que han provocado alarma mundial. Por ejemplo, el virus MERS en 2012, que causó el síndrome respiratorio del oído intermedio, cuyo huésped era el camello, porque estamos hablando de una zoonosis, enfermedades que se transmiten del animal a la persona, aunque hay enfermedades también que se transmiten de las personas a los animales, que se llaman antropozoonosis. En este caso hablamos de zoonosis. El SARS, por ejemplo, en 2002, el síndrome respiratorio agudo grave en China, cuyo huésped era la civeta, que es un mamífero, provocaron una epidemia, no así una pandemia. No se extendió tanto como para hablar de pandemia. Por lo tanto, habría que recurrir a la historia para ver qué otros virus, en este caso, han provocado pandemias. Podemos hablar en la Edad Media, tirando en el siglo XIV, por ejemplo, la famosa peste negra, o peste que se llamó también bubónica, causada por una bacteria que se llamaba la Yersenia pestis, o que se denomina así, que justamente es una bacteria que tienen las pulgas de las ratas. Ni siquiera las ratas, o sea que las ratas, esta pulga pica a las ratas y las ratas van transmitiendo a la persona, como zoonosis que hemos hablado antes, la enfermedad. Bueno, la verdad que fue una gran pandemia en el siglo XIV, dado que en el siglo XIV se suponía que Europa no existía, América, todavía no tenemos el descubrimiento de América, entonces se habló de una pandemia en Europa y en Asia también. Bueno, en el siglo 1918, por ejemplo, también la famosa gripe A de subtipo H1N1, que ha habido casos recientes también, y que se generó en Estados Unidos y que pasó a Europa por tropas militares. En los años 80 podemos hablar también del VIH, un virus que todavía está latente, pero ya se puede controlar, se podríamos decir que se ha cronificado también. En 2009 aparece de nuevo la gripe A, 2009, H1N1, que también se denominó gripe porcina. En 2012 el MERS, que hemos hablado antes. En 2014 el virus de el ébola, que lo tenemos ahí, un virus que se controló en España, pero que en países en este caso africanos todavía está vigente. Y en 2019, bueno, el COVID-19, o también denominado SARS-2, muy parecido al SARS-1, podríamos decir que no se han resuelto. Es decir, que en ciertos países se ha controlado el virus, pero si nos vamos a países, por ejemplo, del centro o norte africano, vemos que son países que, ante la inexistencia de recursos materiales y humanos, están teniendo brotes importantes de estos virus, que están causando una mortalidad muy alta, que es lo que va a pasar seguramente con el COVID-19. Al preguntarle por el virus más letal de toda la historia, matiza. El marco histórico, social y demográfico eran distintos, por lo que no cabe comparación posible. Cuando hemos hablado de la peste negra, o la peste bubónica en Europa en el siglo XIV, en ese caso hablamos de que falleció un tercio de la población de Europa por ese virus. Tercio. O, por ejemplo, la gripe española. La gripe española, mal llamada gripe española, se denominó así porque era una gripe, la gripe A, que en España fuimos los que visibilizamos la enfermedad frente a otros países que no quisieron evidenciarla. Por ejemplo, Estados Unidos. Por eso se llamó gripe española, no porque se generó aquí, se generó en Estados Unidos la gripe española. O sea que es considerable. Pero, sobre todo, es que ha habido, si dijimos, la peste, el virus, en este caso la peste bubónica sí que causó un tercio de bajas con relación a toda Europa. Fue una prevalencia altísima de muerte. Hoy en día, a pesar de que tenemos que mejorar el sistema sanitario, bajo mi punto de vista, menos mal que tenemos el sistema público de salud, porque eso es un tema también a hablar, pues la incidencia de casos no ha sido mayor, podría haber sido mayor, si no se toman medidas preventivas. Habría sido más grato escuchar que el COVID-19 no va a cambiar nuestros hábitos, pero en cuanto a la transformación de una realidad provocada por un agente infeccioso, destaca la COVID-19. Hace ya muchos años, los países asiáticos, para no contaminarse de una gripe común, la estacional, se ponían mascarillas. Aquí, cuando veíamos a alguien con mascarilla, pensábamos que era un friki. Así de claro. Pues hoy en día, a partir de ahora, la gente, cuando venga épocas de epidemia de gripe común, la de resfriado común, la gente se va a poner mascarilla. Así que va a haber un cambio. Los latinos somos muy cercanos. Otros países guardan las distancias. Pues aquí, a partir de ahora, va a haber, de cara a no generar ese contagio. Creo que sí que va a haber cambios en los hábitos de vida. Todos han generado cambios, sobre todo de higiene. En la peste, por ejemplo, muchas veces lo que se hacía era quemar, por así decirlo, quemar la ropa, quemar los hogares donde se había generado, en este caso, el virus, etc. Hoy en día lo que hacemos es la higiene, el lavarnos las manos correctamente, el protegernos con mascarillas, etc. Hay hábitos de higiene que sí que van a generar cambios importantes y, indudablemente, puede ser que disminuya la prevalencia de las enfermedades. De esta y de otras. Carmona no cree que la aparición de epidemias o pandemias provocadas por un virus tengan que ver con una periodicidad, sino más bien con la detección de la gente y sus diversificaciones. Los virus y las bacterias no significa que aparezcan de forma espontánea, sino que a lo mejor estamos conviviendo con ellas y hasta que no las detectamos no le ponemos nombre a esa enfermedad, que es lo que ha pasado posiblemente con el COVID-19 y es posible que ese virus que estaba en los animales, como hemos citado antes por el tema de la zoonosis, ha pasado al hombre, pero a lo mejor podría haber llevado, en este caso, dos años dando vueltas, pero como no estaba identificado todavía, por así decirlo, no podíamos decir que era el COVID-19 ni era el SARS-2. Por eso tenemos que avanzar. La ciencia cada vez nos da la oportunidad de detectar esos virus y esas bacterias. ¿Esto quiere decir que es posible que hayan bacterias en el ambiente que estén sin identificar? Sí, lo dicen muchos autores, hasta que se identifican y se relacionan con una serie de manifestaciones. Por eso se llaman enfermedades idiopáticas, que no se saben su origen, porque no se ha identificado qué produce esa enfermedad todavía. En esa tarea de identificar a las enfermedades idiopáticas, Carmona ahonda en la necesidad del trabajo multidisciplinar y destaca la labor fundamental de la enfermería. La enfermería se dedica a cuidar. Se ha comprobado que una persona puede estar muy enferma y los cuidados pueden ser que solucionen el problema o, en este caso, que se alargue la vida de ese paciente y tenga una mejor calidad de vida. Por lo tanto, la enfermería es fundamental en el contexto de que cuidamos a los pacientes, independientemente del virus que sea o la bacteria que sea o la enfermedad que tenga el paciente. Pero sí que es necesario una cosa. El personal de la enfermería no puede ser un personal que sirva para todo. Tiene que haber una especialidad. Mucho se ha hablado sobre la vacuna, sobre el fin de la COVID-19 con la inmunización. Su respuesta a la pregunta de si es posible su disposición antes de un año, opina, consciente de la subjetividad, que la comunidad científica está preparada, aunque enfatiza en un punto. Si la comunidad científica, en este caso general, ya hubiese estado investigando al respecto, la tendríamos hoy en día. Por eso yo creo que los gobiernos tienen que potenciar la investigación. No cuando ocurre el problema, sino antes. Es decir, ahora mismo ya nos han avisado y nos han dicho que cada cierto tiempo aparece un virus que a veces no lo podemos manejar. Medidas preventivas. Pues vamos a ver, vamos a generar grupos de investigación en España, vamos a darles dinero para que puedan investigar antes de que ocurra el suceso. Con una comparación muy ocurrente, Carmona afirma que los virus necesitan nuestros cuerpos para funcionar, ya que no tienen membrana. Así, argumenta su respuesta anterior. Nosotros somos el caballo de Troya del ARN virus. Entonces cuando entra dentro de nuestro cuerpo, el virus, utiliza nuestro mecanismo de duplicación de células para generar más virus. O sea, por sí solo no puede hacer nada. ¿Qué tenemos que hacer? Que no entre dentro de nuestro cuerpo. Y eso ya podemos empezar a investigar. Por lo tanto, sabemos que el virus nos necesita. Pues no le dejemos entrar. No le dejemos que rompa nuestras membranas celulares para entrar y utilizar lo que se llama, en este caso, los ribosomas. Los ribosomas son unas estructuras que hacen que se dupliquen los virus. Es la maquinaria de generar más como una imprenta que genera libros, pues él lo necesita. No le dejemos entrar ahí. Sobre eso ya se puede investigar para futuros virus. José Vicente Carmona vive esta excepcional situación con la mayor normalidad, la que esperamos que el COVID-19 nos devuelva pronto. Nos despedimos de él agradeciéndole el trato y los conocimientos que nos ha trasladado sobre un virus al que ya estamos venciendo.